Continuamos en Universidad Noticias, vamos a hablar de cine, del cine Universidad, entre todo lo que tiene Sofi en la programación, el cine que tiene mejor pantalla y mejor sonido de nuestra provincia, así que si no ha sido, no puedes dejar de perdértelo, ¿no es cierto Sofi? Así es, es un muy buen cine, pero antes Virgi, como estábamos hablando fuera del aire, vamos a hablar de Star Wars, el episodio 8, el último Jedi, porque en el día de ayer se estrenó el trailer, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla, sé que vos sos una de las pocas personas que no ha visto la saga de Star Wars, pero te la muy, muy recomiendo, el episodio 8 de Star Wars trata de la historia de Rey, que es la actriz encarnada por la actriz Daisy Ridley y se dice que, bueno, Rey en el último episodio, que fue el 7, es la hija, se rumorea que es la hija de Luke Skywalker, que también está interpretado por Mark Hamill en esta película, que, bueno, ya se sabe que él hizo el episodio 4, 5 y 6. Bueno, en esta película Rey se enfrenta a Kylo Ren, que Kylo Ren resulta ser el hijo de Han Solo y la princesa Leia, que, recordemos, interpretada por Carrie Fisher y murió a finales del año pasado, pero bueno, en esta película Carrie Fisher alcanzó a filmar algunas imágenes, así que también va a tener un lugar en este episodio 8. Aquí en nuestro país se va a estrenar el 14 de diciembre y el estreno mundial es el 15 de diciembre, así que, bueno, para los fanáticos de esta saga, ya saben, muy, muy linda se viene con todo el misterio. Me imagino, sí. Y también para, bueno, la gente que no la ha visto, tienen hasta diciembre para ver los 7 episodios y además Rock One, porque te cuento que, Virgi, hubo un episodio entre en el medio del 3 y en el medio del 4, que sería como un 3,5, en el que se cuenta, bueno, una historia paralela. Ajá. Así que... Tengo tiempo. Tienes tiempo, tenés... Hasta el 14. Sí, tenés, mirá, dos meses. ¿Cuánto dura cada una de estas películas? Y alrededor de dos horas, dos horas y media, pero están muy buenas, te las recomiendo. Dale, capaz que nos ponemos un día en el canal acá en una jornada y las vemos todas. Sería buenísimo. Es un maratón de Star Wars. Bueno, y ahora sí vamos a pasar al cine Universidad, que como todos los jueves, renueva su cartelera. Y bueno, este jueves se estrena la película francesa, Un bello sol interior, dirigido por Claire Denis. Es una película en la que Juliette Binoche, es la actriz, interpreta a Isabel, que es una artista plástica divorciada que tiene una hija. Y bueno, ingresa en una fase crítica de su vida, en donde todas las relaciones que tiene afectivas no le llenan, no le gustan. Así que, muy muy buena película, yo no la he visto, pero tiene muy buenas críticas. Va a estar durante toda esta semana en el cine Universidad. Recuerden que se pueden fijar todo allí en la agenda, días y horarios, y van al cine y listo. Y ahora sí, bueno, te cuento que sigue en cartelera a la anís de la directora Anaí Berneri. Es la tercera semana consecutiva que lleva este film aquí en el cine Universidad, el único de la provincia que lo proyecta. Y te cuento que está protagonizado por Sofía Gala y su hijo en la vida real, Dante. La película esta trata de María, que es Sofía Gala, una prostituta que se hace llamar Alanis, que bueno, que tiene que mantener a su hijo y tiene que vivir de la prostitución. Y además, los inspectores le clausuran el departamento donde vivía con una compañera llamada Gisela. La verdad, es muy buena esta película, viene de cosechar tres premios en el Festival de Cine San Sebastián allí en España. Mejor actriz, mejor dirección y también mejor producción. Así que recomendadísima. Y ahora sí, bueno, pasamos a los ciclos del cine Universidad que continúan con los ciclos de David Lynch. En esta ocasión se va a estar proyectando Fire Walk With Me, Fuego Camina Conmigo, que es la secuela de la serie de culto Twin Peaks de los 90. Pero en esta ocasión no es una serie, sino que es una película. Recordemos que hace poquito también se estrenó la tercera temporada de la serie. Y bueno, en el cine Universidad se ha venido proyectando la primera temporada. Ahora es el turno de la película. Veremos si para los fanáticos proyectan la tercera temporada o para quienes quieran ir a verla. Y ahora sí, pasamos a la otra película de este ciclo de Kate Winslet, que ya lleva también un tiempo y en esta ocasión se va a estar proyectando Revolutionary Road, que aquí en nuestro idioma español se llama Solo un sueño. Está protagonizada por Kate Winslet junto a Leonardo DiCaprio. Desde Titanic, que no trabajaban juntos y tampoco hacían un protagónico, la súper recomiendo. El director es Sam Mendes y es una película que está ambientada en el año 55. Y bueno, ellos son una pareja, digamos, una familia normal, una pareja perfecta, con su casa, dos hijos, la mascota. Pero bueno, ellos siempre tuvieron los sueños de viajar, ella siempre quiso ser actriz y odian la monotonía y la vida cotidiana. Entonces se empiezan a replantear un montón de cosas de la vida que llevan y bueno, también se dan cuenta que no son felices. Esta película es muy buena, las actuaciones también muy recomendadas y también trata temas muy importantes como, por ejemplo, el aborto. Entonces, para quienes la quieran ir a ver, esta película del 2009 está muy, muy buena. Como te decía recién, se fijan los horarios allí en la Agenda del Cine Universidad, www.agendauniversidad.com, uncu.com.ar y allí está toda la programación. Y por último, la última película de este ciclo de Jodie Foster que continúa, va a estar The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Que bueno, es una película, un clásico del año 91 en el que Anthony Hopkins interpreta al doctor Hannibal Lecter y Jodie Foster que es Clarice visita la cárcel porque es un agente del FBI y entonces quiere averiguar patrones psicológicos de un asesino que asesina a adolescentes, valga la redundancia. Entonces, bueno, la verdad es muy recomendado para quienes no vieron este clásico, lo pueden ir a ver allí al Cine Universidad y para quienes ya lo vieron, bueno, lo pueden repetir en la pantalla grande. Buenísimo, Sofi, muchas gracias y como decías, le recordamos a la gente que en www.agenda.uncu.edu.ar podés revisar los días, horarios y los precios de las entradas. Ahí estamos viendo la página justamente del cine, vos haces clic en cualquiera de las películas o de los ciclos y podés ver los diferentes días y horarios en que se va a estar presentando allí al costadito, ¿ves? Tienes varios días y horarios y también días que tienen precios especiales. Así que, bueno, muchas gracias, Sofi. Enseguida nomás nos contás que te quedás viendo en la pantalla chica en Señalú. Dale. Ahora, como siempre, vamos a cerrar esta edición de Universidad con los servicios, como por ejemplo la cotización de las monedas extranjeras en el cierre. Para la compra, el dólar cerró 17.20, el euro 20.70, el real 4.80 y el peso chileno 0,02 centavos. ¿Cómo está el Paso Internacional Cristo Redentor? Habilitado para todo tipo de vehículos. El túnel se encuentra abierto las 24 horas y la aportación de cadenas es obligatoria. Acuérdate que toda la información la encontrás en el Twitter, que es arroba paso crmza y la última publicación decía extremar precauciones desde Punta de Vacas hacia el Paso Internacional, calzada resbaladiza y presencia de hielo en algunos tramos. Analizamos cómo está la temperatura en Mendoza, porque ha sido un día fresco, lluvioso, con viento. La actual 9 grados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Mañana viernes mejoran un poco las condiciones con una mínima de 3 y una máxima de 19, nubosidad variable. Y para el sábado mínima de 12 y máxima de 26, con el cielo también algo nublado. Algunos estarán deseando que el fin de semana mejore el clima para realizar diferentes actividades, para festejar el Día de la Madre si quieren salir al aire libre y demás. Nosotros te invitamos a que te quedes con Señalú y Sofi tiene toda la información de eso. Así es, ahora a las 22 viene Chat Político. Claudia Durán va a estar charlando con Tadeo García Salazar, el intendente de Godoy Cruz. Así que bueno, quédate al 30 de la TDA o al 22 de Super Canal HD. Después viene Candela Herrero con toda la cultura mendocina en Cultura al Aire. Eso sí que no te los podés perder. Es un programa muy, muy lindo que a mí me encanta en lo personal. Y después a la medianoche viene Cuidado con el Perro. En esta ocasión, el Fito Suden va a estar hablando sobre magia. Y acordate, como te decía recién, que si no nos podés ver por el 29 de la TDA o el 22 de Super Canal HD, nos podés ver y tenés todos los contenidos allí subidos en www.unidiversidad.com.ar. Allí está todo lo que tiene que ver con el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Buenísimo, Sofi, muchas gracias. La verdad que hoy al Fito no me lo pierdo porque sé lo que me gusta y me da la atención es la magia. Te invitamos a que mañana nos encuentres nuevamente a las 13 en la edición del mediodía de Universidad Noticias. Y nosotros nos reencontramos con vos a las 21 con mucha más información. Que pases una buena noche, que descanses y buena jornada. Santiago Maldonado Un primero de agosto Gendarmería irrumpió Y a Santi se lo llevó ¿Dónde está mi hermano Santi? Digan quién se lo llevó ¿Dónde está? Si fue la gendarmería Entonces devuélvalo Ahora viaja por el cosmos En una nave motor Con sus nuevos amigos Peleando en la pulo de Orión Su lucha aún no está concluida Pero tiene una nueva misión De unir a la galaxia Para una vida mejor ¿Dónde está mi hermano Santi? ¿Sí? ¿Qué?